¿Cómo está Córdoba a esta hora? Le contamos, le mostramos, así se ve nuestra ciudad. Estos son los datos del tiempo que aporta el Servicio Meteorológico Nacional, Estación Córdoba. Cielo parcialmente nublado en Córdoba, 27 grados 7 décimos la temperatura, humedad 58%. Para hoy, caluroso, día inestable, tormentas por la tarde, poco cambio de temperatura, una máxima que rondará los 37 grados. Mañana, vamos a tener máxima de 37 grados, anuncian para el viernes lluvias, con descenso de temperatura máxima de 25 grados, sube un poquito más para el sábado, también con lluvias, máxima de 31 grados. Bueno, muy bien, tenemos información para jubilados nacionales. Cobran hoy los beneficiarios de pensiones no contributivas terminados en 8 y en 9. La asignación, ¿cómo está? La asignación universal por hijo, hoy cobran los que terminan en 2. Muy bien, seguimos con el plan por mí. Se entregan las tarjetas de débito a las beneficiarias que comenzaron su práctica laboral en el mes de enero y que tienen domicilio en capital. La entrega será en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, Avenida Juan B. Justo 3600, desde las 9 horas, presentarse con documento y fotocopia. Bueno, seguimos con información de servicios del testeo VIH. El programa de lucha contra VIH-SIDA iniciará sus jornadas entre las 8 y las 14 horas en sede de la Dirección de Salud de Ciudad Universitaria, Avenida Juan Filoy, sin número, planta baja. Bueno, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. De nada, ¿qué? De nada, ¿qué?